El diario más popular de Singapur, el Stray Times, ha publicado un artículo en el que habla de un destructor estadounidense que entró ilegalmente en la zona marítima cercana a las islas Nansha de China. El artículo fue escrito en forma de correo electrónico. El escritor Leslie Fong creó el personaje de la hija de un pescador, la cual le escribió al almirante Harry Harris, comandante del Comando del Pacífico de los Estados Unidos, con copia al secretario de la Marina, Ray Mabus, y al secretario de Defensa, Ashton Carter. Además, se añade al primer ministro japonés, Shinzo Abe. El artículo señala que Estados Unidos arriesga la vida de los marinos usando la libertad de navegación como una pobre excusa para demostrar su destreza militar a China. También destaca que Estados Unidos plantea una amenaza para la región del mar meridional de China. En alusión a las críticas de Washington sobre los proyectos de construcción de China en el mar meridional de China, el escrito apunta que Estados Unidos tiene más de 800 bases militares e instalaciones en más de 60 países. CCTV en Español Gracias, Stéphane. Gracias.